Ay mi tierra sabanera En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón Cumbia, cumbia, cumbia Bellas notas de acordeón y los sabaneros oyen resonar También el compositor demuestra su valor en este festival También el compositor demuestra su valor en este festival Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo folclor Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo folclor Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Suena los acordeones, compa, en la plaza de Majahual Corro, paseo, merengue y cumbia, no canta el festival Corro, paseo, merengue y cumbia, no canta el festival Corro, paseo, merengue y cumbia, no canta el festival Corro, paseo, merengue y cumberach Corro, paseo, merengue y cumbia, cerradora yулигу ¡Vamos! Gracias.